¿Qué es Álvaro Gandul? Buenas, yo soy Álvaro Gandul, estamos en los estudios Gandul y me dedico a la producción, soy músico, pianista, toco algún instrumento más así como afición y me dedico a acompañar a artistas, a hacer arreglos, producir, dirigir musicalmente y todo lo que tenga relación con las grabaciones y los directos. Pues conocí a Laura Marchena en el año 2011, me llamó José Manuel Soto porque quería hacer un proyecto de un 25 aniversario, un concierto en directo con muchas colaboraciones de artistas y entonces había que montar un equipo y conté con mucha gente en el equipo y todos me recomendaron, uno por uno me recomendaron a Laura Marchena. Bueno, nada más que empecé a trabajar con Laura Marchena ya percibí que tenía mucha energía cantando en la voz, súper emocional, o sea, todo lo que sale por su voz tiene emociones que son muy importantes, hay cantantes que se limitan a afinar o a hacerlo bien y todo, pero Laura siempre es muy emocional cantando, tiene emoción, fuerza y además mucha base musical, con lo cual es una comodidad siempre y es un placer trabajar con ella. Pues un disco muy completo, el disco de letras, tiene muchos estilos musicales en los temas y sobre todo lo más importante que hay en el disco es lo que acabo de hablar de Laura, que hemos querido plasmar esa emoción en todos los temas y yo creo que se puede disfrutar, es un disco que te lo puedes poner y disfrutarlo de arriba a abajo porque está lleno de emociones y de musicalidad, por otra parte. Acércate, que cada poro de tu piel Estrene toda su ternura entre mis brazos Derrama lágrimas de amor Entre la duda y el placer Y déjate llevar hasta... Pues este es mi productor Y esta es mi artista Trabajar con ella ha sido un placer porque es una persona cariñosa, comprensiva y súper competente. Yo tengo que decir de Álvaro tres adjetivos que lo definan y sobre todo una sensibilidad como persona lo refleja la música porque lo es personalmente tiene un sentido del humor brutal a veces un humor negro que también me encanta No te creas Me es como ese Y luego una persona súper seria, correcta en su trabajo y disfruta de esto Ya está, disfruta de la moda. El disco está compuesto por versiones que hay bastante, por lo menos cinco y hay temas inéditos de los cuales pues los autores son Franco Cortés que ha participado sobre todo muchísimo también en producción de otros temas Víctor Torres también me ha dado un tema precioso y él también metió su guitarra ahí y tal Alejandro Vega también otro de los autores de uno de los temas que el cual hago un dueto con él Luis de Periquín también como autor un tema muy bonito que también llevo de él y otro tema de Juan Luis Ramírez que me parece un autor que es fundamental quería yo tenerlo en el disco de alguna manera un tema de él Bueno, si queréis saber alguno de los momentos especiales en este disco está todo lleno de emociones y de sensibilidad pero hay algunos momentos en concreto uno que creo que coincidimos Laura y yo que es la grabación de un bolero precioso si yo hubiera sabido cuéntalo, cuéntalo fue brutal fue una expresión salió de los dos salió la misma la misma sensación o sea, yo cantándolo en la pecera y él aquí yo salí llorando y él estaba los bellos de punta y él estaba aquí así fue una conexión brutal soy afortunada por haberme podido rodear de mi primer disco de tan buenos músicos y con tan buen hacer por parte de ellos de verdad estoy completamente feliz por el trabajo de ellos sí chau